Buenas a todos chicos, estoy aquí con Mithy, el flamante y nuevo entrenador de Fnatic. ¿Qué tal estás? Acabas de terminar el primer fin de semana de LEC, 1-1 en el marcador. Storm contra Misfits, ayer una partida ajustadita contra Origen, que no pudisteis ganar. ¿Qué balance das de este fin de semana? Balance... Balance en el sentido de que, ¿con qué sensaciones sales? Ah, se te olvida el español ya, eh. No, o sea, digo balance, o sea, quedamos 1-1, balanceados, balanceados hemos quedado. Equilibrados. Bien, bien, o sea, creo que contra Origen teníamos bastantes complicaciones a la hora de jugar la partida, porque el draft era un poco complicado de jugar, y bueno, pues yo creo que lo hicieron bien. Dado las circunstancias, yo creo que lo hicieron bien, podían haber hecho alguna cosilla mejor en cuanto al early, para sacar a lo mejor un poquito más de ventaja, pero era complicada la cosa. Y hoy, pues, todo lo contrario. Totalmente, vamos. Ha sido un storm a la partida más rápida en lo que llevamos de década. Desde que eres entrenador, ¿cómo ha cambiado tu vida? Cuéntanos un poco, ¿estás mejor personalmente? ¿Estás contento? ¿Hay algo que eches de menos o que eches de más? ¡Guau! Intensa, la pregunta. ¿Cómo ha cambiado? Si estoy bien personalmente, tengo más tiempo libre. Mucho. Demasiado. No sé qué hacer. Haz stream o algo, ¿no? Sí, pero tengo un problema, y es que estoy pasando por un momento que no me gusta hablar con desconocidos. No sé. Es algo raro. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Es broma. Pero digo, por internet. Me resulta raro. No sé, me he rayado y supongo que a la larga, pero el compartir mi vida de cara al público, como que me quiero cerrar un poco. Llevo desde los 17 así y, no sé, me ha dado el trabe. No sé cuánto durará, pero es complicado, pero es eso. Y entonces, o sea, personalmente estoy un poco... Todavía no tengo mi piso en Berlín. Estoy intentando situarme un poco, empezar a cuidarme un poco más, tener una rutina de ir al gimnasio y tal, ¿no? Como no estoy haciendo eso, pues no estoy bien como me gustaría estar, pero por lo general no me encuentro mal. Y eso, pues mucho tiempo libre, porque normalmente estaba acostumbrado a jugar 12, 13 horas al día y ahora estoy trabajando 8 horas, 9 horas. Entonces, me hace falta ir al gimnasio. Y ya está. Esa es la clave de lo que no voy. Me cuesta mucho. Estás apuntado, pero no. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Porque es que, claro, chocó mucho que un support titular de uno de los equipos que supuestamente deberían ser capaces de ganarlo todo en Europa. Y, vamos, un equipo gigante como origen. Support titular y de repente salta la noticia, Misi, nuevo entrenador de Fanatic. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Todo lo que nos puedas contar? No sé cuándo te puedo contar. A ver, vamos a hacer esto políticamente correcto. Las opciones, yo tenía unas opciones. Origen quiso invertir en otros jugadores, que tiene muy buenos jugadores ahora. Está claro, lo hicieron bien. Pero yo no era parte de esa inversión, ¿no? Y entonces yo tenía que moverme a otros equipos y había otro support que tenía más prioridad que yo dentro de la LS. Y entonces, al equipo al que podía entrar, los equipos a los que podía entrar, si es que podía entrar, porque tenía que esperar a que los otros support dijesen sí o sí no, eran equipos que yo sentía que si yo me ponía a jugar ahí, aparte de que ya llevaba un tiempo ya estresado y tal, que tenía como que enseñar yo un poco los fundamentales. Fatal con el español, ¿eh? Sí. Tenía que enseñar un poco, hacer como un poco de coach, pero de las cosas básicas del juego, ¿no? Para que la cosa esté un poco más estructurada y se pueda después subir el nivel y hablar de cosas más específicas. Y eso, encima, aparte del hecho de jugar y tener que demostrar que sigo valiendo para que el año que viene otro equipo no me ponga de pésima prioridad, ¿no? Y tal, pues, es mucho estrés y Fnatic, pues, me ofrecía la oportunidad de seguir aprendiendo como jugador. O sea, no como jugador, sino como seguir evolucionando a nivel profesional del juego. O sea, porque ellos están a un nivel que ya tienen lo básico y los fundamentos muy bien controlados y me ayudan a mí también a aprender cosas nuevas y eso me da como la energía y la motivación de seguir buscando cosas, aprendiendo y tal. Y me motivaba más la idea. Aparte, siempre he tenido el raya en la cabeza de que quiero ser entrenador en el futuro, que estoy buscando el momento y no sé tal. Y, no sé, surgió un poco y no me pareció mala idea. El momento se presentó, ¿pero fue dura la decisión? Sí, no. Es como que había que hacerlo. O sea, era la opción clara, ¿no? Entonces, no era duro, pero cuesta el decir, joder, el último partido que jugué fue el partido ese, no sé qué, donde perdí y fue una mierda. O sea, te esperas ahí el último partido, ahí con los futbolistas, todo el estadio. Nada, nada, no se nos pasó. Bueno, algún día a lo mejor te puedes despedir de la comunidad como te mereces. Como se nos acaba el tiempo, por desgracia, simplemente que le digas a la gente lo que podemos esperar de ti y de Fanatic, ¿qué podemos esperar del Mithy Coach? Y nada, un mensaje para terminar a la comunidad. Gracias por apoyarme a mí, por apoyar a Fanatic. Apoyen también a Razor, que es el otro español que está en la LC. Y, bueno, aparte, pues, esperar de mí, pues, yo intentaré ayudar a los chiquillos. Yo, a ver, haré lo que pueda, pero tampoco se esperen ahí milagros. ¡Qué coach, no la virgen! Bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí, Mithy. Y muchísimas gracias a vosotros por haber visto esta entrevista. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que tenéis esta y muchas más en el canal YouTube de la LVP, LVP World. ¡Hasta luego!